El rap es Oye entonces en nuestra gaming house yo seria Yo seria como en Peter Tu serias como Agustin Porque quieres ser influencer pero no puede Y Andy seria Gref Andy seria Gref Que chiconazo Por favor alguien hagame un meme de los tres Pero con nuestras caras por favor por favor Me etiquetas me etiquetas Yo no me voy a casar No me voy a casar Ni a la buena Ni a la mala La Peruvian House No mano acá Acá si compartimos el balon de gas Yo lo vi bien Yo lo vi bien No me voy a casar No me voy a casar Que goza Que me salen y eso Que me salen Soltero No, ¿verdad? Hoy día compré balón de gao. Me debes a... no te lo lleves. ¿Qué pasa? Dios mío, soltero. Me hagan malas. ¿Por qué se van a resentir por eso? Es una joda normal. Eso está público en Twitter. ¿Por dónde está? ¡Hala! ¡Están enamorados!